La Universidad Santo Tomás es una institución de educación superior católica de carácter privado, con modalidad presencial en cinco ciudades del país. Bogotá, Medellín, Tunja, Villavicencio y Bucaramanga. Además, impartimos educación a distancia en 23 ciudades más. Bogotá, Medellín, Tunja y Bucaramanga. Investigación e Innovación y ofreciendo formación profesional de alta calidad a decenas de generaciones en la ciudad bonita de Colombia. La Santoto es una institución regentada por los frailes dominicos o frailes de la Orden de Predicadores, liderados por nuestro rector seccional, quien además cuenta con la ayuda de dos frailes, nuestros vicerectores, encargados de dirigir la parte administrativa y académica de nuestra institución. Actualmente, nuestra seccional cuenta con 17 programas de pregrado. Odontología, Octometría, Cultura física, Deporte y recreación, Tecnología en laboratorio dental, Química ambiental, Ingeniería civil, Ingeniería ambiental, Ingeniería mecatrónica, Ingeniería industrial, Ingeniería de telecomunicaciones, Arquitectura, Administración de empresas, Administración de empresas agropecuarias, Economía, Contaduría pública, Negocios internacionales y Derecho. Una oferta de posgrados virtuales y presenciales única en la región, con especializaciones, maestrías y un doctorado. Además, un portafolio de programas en educación continua que permiten fortalecer las competencias de los profesionales que deciden capacitarse en nuestra institución. Con la UDIES, Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil, acompañamos los procesos académicos de nuestros tomasinos a través de un sistema integral que garantiza la inclusión y permanencia de los estudiantes, mediado por acciones integradas que contribuyen a la adaptación universitaria, la participación institucional, la permanencia académica y la graduación oportuna de los programas ofertados por nuestra institución. Somos una familia que ha buscado a lo largo de los años el crecimiento profesional y espiritual de quienes la conforman. Es por eso que desde la Dirección de Evangelización y Cultura, en cabeza de un fraile y de la mano de un equipo capacitado, brindamos ese apoyo espiritual, fundamental para formar profesionales de alta calidad. Nuestra institución cuenta además con convenios de cooperación empresarial que fortalecen el tejido social con espacios de innovación, en las áreas de la salud, el turismo, el desarrollo ambiental y tecnológico, el ordenamiento territorial y generamos además aportes en la creación de políticas públicas. Buscamos romper fronteras. Es por eso que desde la Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, impulsamos iniciativas que nos permiten proyectarnos al mundo, brindando espacios que forman profesionales dotados de competencias para enfrentarse a las exigencias del mercado a través de la gestión, la administración y la promoción académica, cultural y administrativa que van de la mano con nuestros programas de movilidad nacional e internacional. Somos la primera institución académica en la región con un centro de transformación digital que ofrece asesoría gratuita a microempresarios santandereanos de la mano del MinTIC, MinComercio e Impulsa Colombia. Estamos en constante evolución investigativa. Actualmente, 571 tomasinos trabajan a diario en 58 semilleros y 22 grupos de investigación para fomentar la creación de nuevos conocimientos y generar patentes que aporten al desarrollo de la nación. Desde el Departamento de Promoción y Bienestar Institucional, complementamos el desarrollo de las actividades académicas mediante acciones formativas, lúdicas y de compromiso social que posibilitan el desarrollo de las personas en las dimensiones biológica, psicoafectiva, intelectual, cultural, axiológica y política. Es decir, en la integralidad de la persona por medio de tres áreas fundamentales en la formación. El deporte, la cultura y el desarrollo humano. Nuestro proceso formativo se complementa con el acompañamiento que brindamos a nuestros egresados a través de la ruta de inserción al mundo del trabajo que integra el portal de trabajo tomasino y una oferta de talleres y ferias que los orienta en su proceso de transición ocupacional. Ahora, hablaremos de esos espacios que harán más amena tu estadía en la Santoto. En Bucaramanga, contamos con cuatro campus, un centro de consultoría y la clínica odontológica más grande del país. Iniciamos con nuestro campus Bucaramanga, ubicado sobre la carrera 18 con calle Novena. Este lugar es perfecto para devolvernos unos años atrás y disfrutar de lo que serían los inicios de nuestra universidad. Su infraestructura data de los años 70 y aunque se han realizado algunas remodelaciones, nuestros frailes han querido preservar esa riqueza histórica que lo hace tan llamativo visualmente. En este campus encontrarás nuestros laboratorios de ingenierías, dotados con tecnología de punta. El CRAI, centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, un lugar mágico para el disfrute de la lectura y el conocimiento. Nuestras clínicas de odontología y optometría, que a diario reciben decenas de pacientes atendidos por nuestros estudiantes. Las instalaciones de Radio Usta, emisora institucional que puedes escuchar a través del dial 96.2 en FM. Nuevos espacios innovadores y acogedores, donde puedes recibir asesorías y tutorías personalizadas. También tus asuntos legales pueden ser resueltos en este campus, donde se encuentran las oficinas del consultorio jurídico y el centro de conciliación. Además, contamos con cuatro cómodos auditorios. Las instalaciones del Instituto de Victimología de la Santoto y algunas de nuestras oficinas de apoyo administrativo. Continuamos nuestro recorrido en el Campus Florida Blanca. La mezcla perfecta entre innovación, modernidad y buen uso de los recursos naturales. Ubicado sobre la Carrera 27 con Calle 80 en la Autopista Bucaramanga. En el Campus Florida Blanca contamos con tres edificios. El Santander. Una edificación dotada con un sistema de paneles solares que sirven para apoyar los niveles de energía que usamos en nuestra institución. Esto como estrategia a la intención de conservar y cuidar los recursos naturales. En este lugar, además funcionan nuestras clínicas de optometría y la sede principal del CRAI. Al verde de nuestros jardines lo acompañan además el Fray Angélico. Una edificación insignia para nuestros estudiantes de arquitectura. Espacios diseñados en los que el aire y la luz juegan a favor de aquellos que deseen visitarlo. En este lugar, además encontramos el majestuoso Paraninfo Santo Domingo de Guzmán. Donde se desarrollan los más relevantes eventos. El Ágora es un espacio diseñado en el Campus Florida Blanca para el disfrute de las diferentes actividades culturales. Además, contamos con cinco cafeterías que le permiten a nuestros visitantes disfrutar de variedad de platos acompañados de un ambiente agradable. Nos esforzamos por estar a la vanguardia en nuestra planta física. Por ello, contamos con modernas aulas, laboratorios y auditorios con tecnología de punta. Nuestros tomasinos disfrutan además de actualizadas salas de cómputo con la conectividad necesaria para garantizar calidad en los procesos formativos. Cerramos nuestro recorrido en el edificio de clínicas odontológicas. Cuatro pisos dotados con equipos de última tecnología que sirven para que nuestros estudiantes logren generar decenas de sonrisas en los pacientes que nos visitan. Por otro lado, encontramos el Campus Pie de Cuesta, ubicado sobre la autopista que conecta Florida Blanca con este municipio. Este espacio se ha creado con la intención de promover la formación deportiva, dotado con canchas de fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, piscina, gimnasio y el majestuoso Coliseo Sol de Aquino, acompañado por el edificio que lleva el mismo nombre. Cerramos en nuestro campus en Limonal, ubicado sobre el kilómetro 14 de la autopista Pie de Cuesta, un lugar donde la magia de la naturaleza te permitirá desconectarte del caos de la ciudad. En este espacio además se adelantan proyectos agroalimentarios y algunas de nuestras estrategias de proyección social. Somos una institución que va de la mano con el crecimiento empresarial de nuestra ciudad. Es por eso que contamos con un espacio en la zona franca de Santander. El Centro de Consultoría Empresarial es un lugar dedicado a solucionar los problemas de los empresarios, articulando el sector académico y productivo de la región. La Santoto es referente de alta calidad. Por eso, como muestra de nuestro crecimiento en Santander, tenemos presencia en el Hospital Internacional de Colombia, con la adecuación de 150 unidades odontológicas y consultorios de atención en octometría, que nos convierten en una institución que aporta el crecimiento del tejido social en el departamento. De esta manera consolidamos el cumplimiento de nuestra misión institucional, promoviendo la formación integral mediante acciones y procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación y proyección social, para responder de manera ética, creativa y crítica a las exigencias y problemáticas sociales. Bienvenidos a la Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga.